Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo. Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. En este caso, este vídeo va relacionado con los discos duros. Bien, yo les comento en mi caso y por eso he decidido hacer este vídeo tutorial, por si puede ser de ayuda. Yo tenía un disco duro guardado como copia de seguridad de vídeos, fotos, archivos, y a la hora de intentar de insertarlo en mi equipo para hacer una copia de seguridad de algunos archivos que tenía, me encuentro con el problema de que no puedo abrirlo. Bien, voy a abrir explorador de archivos para mostrarles los equipos y aquí tengo el disco duro que yo tenía como copia de seguridad, que apenas utilizaba, que lo tenía ahí guardado, y en el momento que queremos ejecutarlo me dice ubicación no disponible, no se puede obtener acceso a D, el archivo directorio está dañado o es ilegible. Bien, si no tenemos nada importante, podríamos hacer un formateo a bajo nivel para tratar de recuperarlo, pero en este caso yo tenía vídeos y fotos, creo que importantes que tenía que volver a tratar de recuperar, pero lo primero que quería hacer es tratar de reparar ese disco duro. Entonces lo siguiente que hice, o lo primero que hice, mejor dicho, fue copiar este comando, donde la letra como veis aquí, C, H, Q, D, S, K, D, es el nombre de la unidad que queremos recuperar. Volvemos otra vez para atrás para asegurarnos. Aquí tenemos disco local D y aquí es donde tendremos que poner el nombre del disco que queremos recuperar, o tratar de recuperar, separación, barra invertida, F, lo vamos a copiar. Estará en la descripción del vídeo. Símbolo de Windows, pulsamos símbolo de Windows R y en la ventana de ejecutar escribimos CMD y le damos en aceptar. Una vez que estemos en la ventana del símbolo de sistema, vamos a pegar ese comando y le vamos a dar intro. Lo que va a hacer, el tipo de sistema de archivos en ETFS, la etiqueta del volumen y va a empezar a analizar ese disco duro, como veis aquí, para tratar de, si hay algún sector defectuoso o algún archivo defectuoso, tratar de recuperarlo. Bien, en mi caso no fui capaz, había varios sectores que estaban dañados y que no se podían, o me ponía que no se podían recuperar, entonces con esto no me sirvió para nada. Si esta primera opción les funciona, si vuelven otra vez al explorador de archivos y tratan de abrir el disco duro, seguramente que ya les mostrará la capacidad y los archivos que tiene ese disco duro. Si no, pues bueno, vamos a tener que utilizar, como en este caso, un programa, como veis aquí, que bueno, por motivos de, vamos a decir, de seguridad no lo voy a poner, tendréis que buscarlo en la red, yo os dejaré el nombre del programa para que lo podáis buscar, y aparte también hay que parcharlo, entonces bueno, yo por eso no lo pongo, este programa es GDataPack for NTFS, lo vamos a ejecutar como administrador, es muy fácil de utilizar, le vamos a dar que sí, una vez que nos haya abierto ya la ventana del programa, en la parte de la derecha tenemos varias casillas, la primera que viene por defecto marcada, IDOC NOC US Default, que es la que tenemos marcada, la vamos a desmarcar y vamos a marcar la de Perform Mac Kit Scan, una vez que tengamos marcada esta opción, le vamos a dar en Next, nos va a empezar a analizar los drivers o los dispositivos que tenemos instalados, y ahora sí que tendremos que localizar cuál es el que tenemos que tratar de recuperar, en mi caso yo sé cuál es, pues ustedes lo que tienen que hacer es buscar por la capacidad, en este caso sería el 466 GB, el HD 130, vamos a seleccionar la partición que veis aquí, y ahora lo que vamos a hacer es darle en Next, nos va a empezar a analizar el disco duro, y vemos que nos sale aquí una ventana de advertencia, aquí lo que haremos es marcar todo, y esto halt, que nos analice todos los sectores que pueda tener dañados, nos va a abrir otra nueva ventana, y esta aquí lo que haremos es a la derecha, a la parte de abajo y lo volvemos a dar Next, empieza a extraer o a analizar nuestro disco duro, vamos a esperar a que finalice, dependiendo de lo que tengamos ahí, pues va a tardar más o menos, vemos ahí que nos va marcando el porcentaje, una vez que finalice, que llegue al 100%, nos va a mostrar todos los archivos que contenía ese disco duro, como veréis a continuación, si no hay ningún tipo de problema, nos tendría o debería mostrarnos los archivos todos, para tratar de recuperarlos, que nos importe recuperar, los más importantes, vemos ahí que ya nos ha mostrado, en la izquierda el directorio de todas las carpetas que tenemos, y en la derecha pues exactamente lo mismo, para recuperarlo es sencillo, nos vamos a ir de nuevo al escritorio, botón ratón derecho, nuevo, vamos a crear una carpeta, en la carpeta lo que vamos a poner es su nombre, por ejemplo, copia de seguridad, copia, seguridad, dos, porque ya tengo hecha una, y vamos a crear esa carpeta, para después los archivos que podamos recuperar, nos encontremos con facilidad. Bien, volvemos de nuevo al programa, al head data, back for NTFS versión 4.3.33, bien, una vez que tengamos ya aquí todas las carpetas, como veis aquí, entonces lo que haremos es elegir las que queremos recuperar, bueno, si tenéis todas que queréis recuperar, si tenéis como yo el disco duro casi lleno, va a tardar un ratito, ¿no? Entonces yo para el vídeo iba a elegir las que menos capacidad tenga, las que menos archivos tenga, por ejemplo, esta que pone fotos antiguas, simplemente lo que haremos es marcarla aquí, como veis, o en el directorio, también la podríamos marcar, nos va a mostrar las fotos que podríamos ir recuperando individualmente, ¿no? Lo que vamos a hacer es recuperar la carpeta, nos vamos a la parte de arriba donde pone copy, o simplemente botón, ratón derecho, y copiar. Nos va a abrir una nueva ventana, aquí es donde tendremos que marcarle la ruta, por eso lo de crear una carpeta en el escritorio. Nos vamos a la derecha, donde está la opción esta, el cuadradito este que pone proxy, le damos un clic, vamos a elegir la carpeta que hemos creado en el escritorio, la seleccionamos y le vamos a dar en aceptar. Nos va a abrir una nueva ventana y ahora sí le vamos a dar en OK. Va a empezar a extraer todos los archivos, como veis aquí, ya recuperado todos los archivos, vamos a probar con otra. Esta la elegimos en la parte de arriba, igual que decíamos anteriormente con el ratón derecho, seleccionamos copy, nos vamos aquí donde pone proxy foc directorio, elegimos el que queramos o podemos cambiar la ruta, yo en este caso he hecho la copia de seguridad en una carpeta con el nombre de copia de seguridad 2 y le damos en OK. Va a empezar a extraer ya todos los archivos al directorio que le hemos marcado por defecto. Dependiendo los archivos que tengamos en la carpeta tardará más o menos, por eso si tenemos una capacidad como en este caso de casi 500 GB de fotos, imágenes y archivos, pues bueno, me ha tardado bastante, pero he conseguido recuperar todo, o casi todo, porque puede haber algún archivo que a lo mejor pueda estar dañado, pero creo que de lo más importante, lo que verdaderamente necesitaba hacer copia de seguridad, he conseguido recuperar. Bien, vamos a esperar a que finalice el proceso, vemos que va poco a poco extrayendo todas esas imágenes. Bien, una vez que haya llegado ya al 100%, como veis, la ventana se va a cerrar, ya podemos cerrar el programa o minimizarlo. Para seguir recuperando, nos vamos a ir a la carpeta que hemos creado anteriormente en el escritorio, copia de seguridad 2, la vamos a abrir, y si no ha pasado nada raro, aquí dentro de esta carpeta, donde tendremos las carpetas que hemos recuperado. La primera, que era la que menos peso tenía, aquí tenemos todas las imágenes perfectamente, y la segunda, que ha tardado un poquitín más, ya que pesaba bastante, eran 3 gigas con 18 de fotos. Como veis aquí, también exactamente lo mismo. Funcionan perfectamente. Bien, estas fotos yo quería recuperarlas, son de mi página de Fotógrafo Novato, donde voy subiendo las fotos que voy haciendo, como, digamos, aprendizaje, y entonces, bueno, quería recuperarlas para poder subirlas a la página, ¿no? Y como ya decía, que el disco duro lo tenía ahí como copia de seguridad, pues no quería perderte todo esto, ¿no? Pues he querido hacer este vídeo, al tener yo este problema, y tratar de solucionarlo, pues bueno, para que en el caso de que tengáis el problema, que por lo menos intentéis recuperar lo más importante del disco duro, antes de formatearlo. Ya sé que hay muchos videotutoriales ya en YouTube, pero bueno, yo quería dar mi opinión y mi experiencia con lo que me ha pasado, pues bueno, puedes que algunos tengáis algún disco duro por ahí guardado, que tenía este problema, y que a lo mejor probéis y que lo podéis recuperar, ¿no? Pues bien, pues aquí quería hacer este vídeo, pues nada más, un cordial saludo, espero que os haya sido de ayuda, y hasta la próxima, chao.